Si llegaste a este video es porque quieres saber qué está pasando en Uruguay con el agua. Si quieres saberlo quédate porque te lo cuento. Uruguay es un país chico de no más de 4 millones de habitantes y en la actualidad estamos viviendo un momento bastante inusual. El nivel de salididad en el agua es bastante elevado. A finales de abril en Montevideo y el área metropolitana hemos estado experimentando cambios en el suministro de agua, en su composición y en su sabor. Esto en parte se debe a la falta de lluvia a la larga sequía que se ha extendido a lo largo de la región. Pero ¿cómo llegamos a este punto siendo Uruguay uno de los países con la mayor reserva de agua dulce en el mundo? Me gustaría que esa pregunta me la respondieras en los comentarios. En la actualidad se está mezclando el agua dulce de la represa del Paso Severino con la desembocadura del río de la Plata. Que por cierto en este canal hicimos un video sobre el río más ancho del mundo. En este caso estamos hablando del río de la Plata que me gustaría que lo vieras. Y te voy a dejar el enlace por acá para que lo veas al final de este video. Y puedas entender un poquito el contexto de lo que estamos abordando en este video. Hoy solamente nos quedan 15 días de agua para más de un millón y medio de personas que viven en Montevideo y Canelones. Bueno gente, después de casi 20 años que no se usa, vamos a sacar agua del pozo. Después de 20 años... En la actualidad el tema del agua potable se ha vuelto un tema bastante polémico. Se conversa en el ómnibus, se conversa en el trabajo, se conversa en las calles, en los almaceles de barrio, en el supermercado. Incluso se han creado materiales audiovisuales en diferentes plataformas. Unas con un tono bastante irónico, otras habladas con bastante verdad. Pero en este video pues nosotros no tenemos la verdad absoluta de todo lo que está sucediendo más allá de la sequía que ya conocemos. Por eso me gustaría dejar su opinión acerca de lo que está sucediendo. Y me gustaría también saber si tú que me estás viendo eres de Uruguay, de qué departamento eres. Cuéntame cómo sientes el sabor del agua que te están suministrando en tu hogar. Cuéntame si te estás viviendo algo similar a lo que se está viviendo en Montevideo. En las últimas semanas el Ministerio de Salud ha hecho diferentes recomendaciones, sobre todo para la población más vulnerable, los niños, la población interpensa. El Estado también ha tomado algunas acciones como proveer agua potable en lugares más vulnerables, reparten agua potable en las escuelas, en los hospitales, en las policías de barrio. Pero qué pasa con el resto de la población, con aquellas personas que no pueden permitirse comprar agua potable para todo el mes. Me gustaría que esa pregunta también tú me la respondieras en los comentarios. Ya que no puedo ofrecerles un vaso con agua para que ustedes puedan medir o saborear el alto nivel de salinidad que tiene el agua que sale de los grifos en nuestros hogares, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a la cocina, vamos a hervir un poco de agua y ustedes van a ver una vez que esté listo cómo está saliendo o cómo queda el agua que nos está surgiendo. Vamos a esperar que hierva un poco, una vez que hierva ya nos vamos a dar cuenta cómo queda el agua. Ahora está recién puesta del grifo, en unos minutitos nos vemos. Increíble, miren cómo ha quedado la olla, está viejita, es una olla viejita, pero esto es increíble. Ustedes vieron al principio que la olla no estaba así. Ahora vamos a esperar que repose un poco más y la vamos a colocar en un vaso. Miren cómo ha quedado el agua totalmente turbia, creo que es imposible tomar esta agua, vean que no es mentira, miren cómo se ve. De hecho esto que ustedes ven acá parece que estuviera el vaso sucio, pues no, en realidad es de que me ensucié los dedos con la misma salinidad de la olla que agar el vaso. Miren esto, increíble. Recuerda que si te gusta el contenido que hago en este canal te puedes suscribir, darnos una manito arriba y dejar tu gran comentario para que YouTube nos avise que te está gustando y nos motive a seguir creando nuevo contenido. El agua es un recurso preciado y limitado. Más allá de las acciones que deba tomar el Estado para preservarla, si todos hacemos uso consciente del agua, no la despilfarramos, tomamos buenas decisiones, seguramente vamos a poder alargar ese tiempo de reserva que tenemos de agua dulce acá en Uruguay. Mientras esperamos las acciones que tomará el gobierno próximamente para evitar esta problemática que estamos viviendo en la actualidad acá en Montevideo, sobre todo y en algunas zonas del interior del país. Antes de despedirme me gustaría pedirte disculpas pues porque he estado muy ronca estos días, estuve un poco aquejada de la voz debido a una fuerte gripe, pero pues acá estamos trabajando con todo el corazón para ustedes y por lo pronto yo me despido. Les mando un beso grande, nos vemos la próxima con un nuevo video. Gracias.